Este programa es auspiciado por AgriPAC AgroPartners Farmerland UAP Yara, líder en fertilizantes AP, Agricultura Protegida Agroterra Unimac Agexplore Interagro BASF Norfiel Eco Rural Amigos, cordiales saludos Para todos ustedes desde Eco Rural TV Desde acá de Santa Cruz Para todo el país y para todo el mundo Quiero decirles que estamos listos ya con la producción realizada por el equipo Para que ustedes estén muy bien informados Respecto de esta importante producción económica y productiva Acá en nuestro departamento Recordarles también que el 329-7524 Es el teléfono fijo y el celular 708-45-204 Para que nos llamen y nos convoquen Y nosotros vayamos allá al lugar donde ustedes realizan su trabajo Y los ponemos también en nuestro programa Rápidamente al material que les hemos preparado La empresa Agexplore a través de lo que son sus laboratorios móviles Se van al campo Y les dan las directrices correspondientes Para lo que es la dosificación correcta de los agroquímicos En esta oportunidad estamos haciendo conocer Los servicios, uno de los servicios que presta Agexplore Junto con su empresa socia Interagro Es el servicio de análisis de aguas Saludos, buenas tardes Buenos días Es que era un cosa que el pez se daba Muy bien, dígame de qué propiedad está viviendo ¿Cómo se llama la propiedad? Y venimos desarrollando este plan Hace aproximadamente dos años Junto a nuestra empresa socia que es Interagro El fin de este proceso, el fin de este plan Es hacer que el agricultor se dé cuenta De la calidad de agua que está utilizando en la preparación de los caldos No solamente le decimos cómo, corregirlos Y con qué Le damos las dosis y todas las pautas Para que él pueda Con una seguridad del 98 al 99% de eficacia Para que pueda preparar sus agroquímicos Es como Rural Materializa tus sueños Condominios ProTec Galpones y naves industriales prefabricados de hormigón armado Calidad, eficiencia y economía garantizada Los galpones y naves industriales de ProTec Garantizan una rápida ejecución de grandes luces y áreas a cubrir Las naves industriales de alta calidad prefabricado con tecnología de punta En él pueden adosarse puentes grúas Cubriendo la necesidad de cualquier tipo de industria Resistente a fuertes vientos No comparables a los tinglados tradicionales Galpones y naves industriales prefabricados de hormigón armado Calidad, eficiencia y economía garantizada ProTec Dale color a tu vida Dale vida a tu casa Dale color a tus plantas Dale guano rojo Que es de fácil aplicación y no daña el medio ambiente Guano rojo es el único fertilizante que le devuelve la vitalidad a las plantas Apostar por un abono natural es la tendencia de la jardinería moderna Jardines más lindos y colores más vivos Guano rojo Un producto de fertilizantes para Bolivia La feria de la construcción, arquitectura y diseño FICAT 2015 Generó un movimiento de 7,6 millones de dólares en intenciones de negocio En un lapso de 5 días de la muestra Muchas gracias por la visita de Corural Mi nombre es Najira Cotjiri Departamento de Marketing Ahora presente en la feria FICAT 2015 Estamos con las casas prefabricadas económicas Las casas prefabricadas económicas Construidas con paneles y columnas Pretensadas Que no se compara a la construcción tradicional Incluso la garantía Que le damos 30 años de vida útil Más que una construcción tradicional Entonces entran los beneficios La rapidez, el costo El costo de mantenimiento cero Un sinfín de ventajas Que el cliente tiene que aprovechar Porque nosotros se lo entregamos instalado Entre los productos destacados Tenemos a los galpones Fabricados también de hormigón armado Estos galpones Como pueden apreciarlo Son galpones Construidas también Con columnas de hormigón armado Y vigas de hormigón armado Nosotros Hacemos la instalación En un tiempo también En un tiempo récord Que le incluye Toda la cubierta Que es con una Con calamina tropezoidal Que es resistente a fuertes vientos Es económico también Y bueno Entre las ventajas Más destacadas Podemos decir que Que el precio Es relativamente económico A cualquier otro tipo de galpón Nuestra fábrica central Está en la avenida Gumavi Séptimo anillo Ya sobre la avenida Genetcherú Número 6030 El teléfono es 342-2496 O al 370-1029 También tenemos Nuestras sucursales En la Mutualista En el Quidor Tenemos en la Trancón Para los que quieran O están en Pailón Que está en la parte ganadera Por allá también Entonces Ustedes solamente Tienen que visitar Nuestra página Y ahí ve todas Nuestras ubicaciones Estamos mostrando Lo último y novedades En Santa Cruz Por el tema de Vidrio laminado De seguridad Y vidrios antibalas Tenemos un vidrio antibalas Con normativa 3A Que exige la ASFI Para la implementación De vidrios A las cajas De atención al cliente A nivel nacional Nosotros proporcionamos Para vidrios blindados Para 14 entidades financieras En Bolivia También trabajamos Con vidrios Laminados De seguridad Ofreciendo Su vidrio Para su negocio Para su domicilio O para cualquier uso Que usted necesite El vidrio Que nosotros proporcionamos Lo aplicamos Directamente Para blindaje De vehículos Hacemos blindaje Total Chapa Vidrio Y todo lo que implica Un blindaje De vehículos Como también Como pueden apreciar Tenemos el blindaje De caja De atención al cliente Por algún momento Necesitan hacer Alguna transacción Nosotros resguardamos La seguridad De su dinero Y la integridad De su personal De trabajo Plenamente garantizado Con una garantía Arcángel A nivel nacional Y por sobre todo Con toda la certificación De la policía boliviana Y certificaciones internacionales Nosotros nos encontramos Detrás de la Universidad Udabol Tercer anillo externo Radial 23 Calle número 9 Miren la verdad Que nosotros Somos fabricantes Del famoso Tanque campeón Donde tenemos Diferentes medidas Desde 300 litros Hasta 20.000 litros Bueno este tanque Es para uso De agua domiciliaria Que la verdad Que todo el mundo Debe de tener En sus hogares También tenemos Contamos con Los bebederos Para ganado Bebederos Comederos Tenemos de 250 litros 500 litros Tenemos de 2500 litros Que es un bebedero Bien grande Y bueno la verdad Que estamos también Nosotros con precios Accesibles Para toda la gente La fábrica La tenemos En el parque industrial Y tenemos oficinas Y tenemos oficinas De ventas En la avenida Uruguay Número 640 Al frente del supermercado Fidalga Donde nos pueden Adquirir sus productos Y ver Fancesa Fancesa es el cemento líder En el país El cemento Con mayor participación De mercado En Santa Cruz Y obviamente No podemos estar Indiferentes A este tipo De eventos A este tipo De actividades En los que La construcción Es elemento central Bueno básicamente Estamos mostrando Los dos tipos De cemento Que comercializamos Actualmente El 1P30 Que es el que Normalmente se usa Para construcciones Viviendas Y el 1P40 Que es utilizado Ya para construcciones De más Exigencia De alta ingeniería Puentes Columnas Vaciados Y demás La empresa Subsidiaria De Francesa Es la encargada De darle valor Agregado Al cemento Que nosotros Fabricamos Y producimos Y a través De Concretec Hemos participado Y participamos Bastante En el rubro Agrícola Ganadero A través De la fabricación Y comercialización De bebederos Para animales Por ejemplo La fabricación De columnas Para galpones Criaderos De pollos Etcétera Entonces Indirectamente Estamos presentes También en ese rubro Como Francesa Y directamente Como Concretec El agradecimiento Eterno A Santa Cruz Por ser el principal Mercado De Francesa En esta ciudad Comercializamos El 56% De toda nuestra producción Para el 2015 Pensamos Superar la barrera De las 20 millones De bolsas Producidas Y vendidas En una sola gestión Y de esas 20 millones Más Aproximamente 12 millones Van a estar Destinadas A Santa Cruz A lo largo De la gestión 2015 Bueno y de esta manera Vamos cerrando ya Un nuevo programa De lo que es Eco Rural TV Antes de irnos Recordarles que Nuestro semanario Eco Rural Está a su disposición Todas las semanas Ya se ven Las notas Frescas Las notas Totalmente Actualizadas Y además Ampliadas Para que ustedes Tengan todos los datos Necesarios Y por supuesto También están Las sugerencias De las grandes Empresas que Trabajan con nosotros En lo que son Insumos Maquinarias Y otros elementos Que ustedes necesitan Para trabajar Recuerden Que lo distribuimos En la zona norte En el norte Integrado En la zona este Y también En los valles Productivos Como siempre El deseo De todos Quienes componemos Eco Rural Multimedia De que descansen Este fin de semana Y desde el lunes Que la producción Sea al 100% Bajo la bendición De nuestro señor Nos vemos En un próximo programa Este programa Es auspiciado Por El deseo Agro Bolivia Cooper Agro Solfor